Durante este viernes 12 y sábado 13 de julio se llevarán a cabo una serie de actividades como parte de la jornada de juventud que tienen los jóvenes del camino neocatecumenal. Las actividades principalmente se realizarán el viernes con visitas a diferentes comunidades y alabanzas en diferentes lugares como el Parque Central de Sainzidro el General, el Mercado Municipal y el Parqueo de Tevezur Pérez Celedón. Estos jóvenes pertenecen a diferentes diócesis del país. Primero que todo gente caminando por las calles, gente caminando por los barrios, diferentes barrios, para que no se extrayen todos aquellos que nos van a ver, que van a ver jóvenes católicos caminando por las calles, anunciando en las casas lo que Jesucristo ha hecho, tanta gente que se ha recuperado de pecados, de vicios, de situaciones muy difíciles, el Señor les ha ayudado muchísimo y entonces eso es lo que ellos anuncian. Particularmente lo que ellos anuncian es la historia que Dios ha hecho con ellos. Entonces van a ver mucha gente caminando, muchos jóvenes de dos en dos caminando por las casas. Y después van a ver unos grupos que posiblemente ustedes lo van a ver también, que se van a reunir para entre todos con música, con palabra, con diferentes actividades, un grupo grande, van a anunciar cantos también, también van a anunciar lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Entonces para que no se extrañen y ojalá sepan sobre todo esto, que van a caminar jóvenes y que van a estar jóvenes. Vamos a estar por aquí en Canal 14, aquí en Rente, si Dios quiere, y en esta actividad, en la actividad de grupos que es grande, se divide en grupos de personas que caminan por las casas y otro grupo grande que hace esta actividad de cantos, de palabra y de muchas actividades para anunciar también lo mismo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así es que ojalá que estén pendientes y que no se extrañen los que van a pasar por las casas. En sí vienen de Zapote, vienen de la zona de Cartago y de algunos otros lugares de ahí. Diferentes partes del país. Diferentes partes, pero para acá, para Pérez Celedón, para otras partes de Costa Rica, van de otras diócesis. Y van a estar también de la diócesis de Pérez participando acá. También de los jóvenes del camino que pertenecen a las diócesis de Pérez Celedón, van a ir a hacer esta misma misión, pero a las diócesis de Punta Arenas. Es como un intercambio juvenil entre las diócesis. Sí, o sea, la misión, esta jornada es a nivel nacional. Entonces lo que hace es que se intercambian, digamos, entre diócesis y los jóvenes, para ir a hacer la misión a cada diócesis. Eso es durante todo el viernes. Eso es un fin de semana. Nosotros lo recibimos a ellos el jueves, en la noche, en la parroquia de Palmares. Y de ahí se empieza toda la distribución para las casas. Y ya se empieza después a hacer la misión. Estos grupos lo que van a estar haciendo es, haciendo manifestaciones de fe en las calles. Precisamente en lugares públicos que previamente vamos a establecer. Y entre uno de esos va a estar el parqueo de Canal 14. Aquí ellos vendrán a hacer sus actividades, que serán danzar, cantar, dar una experiencia de vida a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos en algún momento de la vida, nuestro Señor Jesucristo ha venido a ellos y ellos han podido descubrir su amor y su misericordia, que es lo que les anima a ellos a venir y a dejar sus comodidades y su confort para venir a pasar un día aquí, en medio de los generaleños, en medio de los barrios aledaños a la parroquia. Van a estar, tengo entendido, también en el parque, en el mercado. Sí, la idea es que puedan ellos hacer esa manifestación de fe en el mercado, en el parque, van a estar por barrio Boston, barrio del Calvario, Tierra Prometida, bueno, en varios puntos van a estar ellos. Por lo que durante dos días podrán observar a jóvenes en diferentes sectores, realizando actividades y alabanzas. ¡Gracias!